abrimos el resumen deportivo de la semana del canal de la agencia cubana de noticias tres minutos para llevar a nuestros suscriptores el que hace el deportivo internacional y nacional en un cerrado partido y con un oportuno hit de santiaguero Joel Kissgirbet en el quinto inning Cuba se impuso 4-3 Australia para convertirse en el primer clasificado a la fase semifinal del quinto clásico mundial de béisbol que tendrá por cedo la ciudad estadounidense de Miami esta victoria permitió a Cuba avanzar en su segunda semifinal del máximo torneo béisbolero por naciones no lo grabado desde la primera edición del 2006 el torneo internacional de badminton y girardía de La Habana en su edición 21 comenzó en esta capital con la disputa de varios partidos en su mayoría en las pruebas individuales femenina y masculina con sede en el coliseo de la ciudad deportiva hasta el próximo día 19 ese sectamen regresa al calendario competitivo luego de cuatro años de ausencia debido a la pandemia de la COVID-19 por lo que será una buena oportunidad de fogueo para los 22 raquetistas cubanos participantes Elizabeth Gámez, la mejor nadadora cubana de los dos últimos cuatro años alcanzó su tercer oro en el Open de Malasia al ganar la final de 200 metros en estilo libre la baracuense de 26 años de edad cronometró 2.85 minutos entre ocho finalistas según las tablas de resultados oficiales del torneo en la jornada anterior la cubana ganó en 100 metros libres con 55.40 segundos récord nacional al mejorar los 55.51 registrados por ella en el 2018 cerramos la emisión de la semana recortándoles que el canal TELERVED estará transmitiendo la Liga Española el sábado Atlético de Madrid vs Valencia y el domingo Barcelona vs Real Madrid ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!